Este año fue un año complicado, abrimos en marzo nuestras puertas en calle Mitre 171 y luego tuvimos que cerrar por la pandemia varios meses, pero volvimos a abrir y retomamos con muchísimas ganas y con muchísima gente que nos acompaña. La gente estuvo muy tranquila porque vio que enseguida nosotras tomamos todos los protocolos y los recaudos frente a este COVID, separar las camillas que de hecho todavía están separadas, el alcohol en gel, cada alumna, cada alumna se trae su toalla, se trae su agua, las clases duran 45 minutos para tener 15 minutos para poder limpiar todo el lugar y que pueda estar en condiciones y que los pacientes y los alumnos tampoco se crucen. Así que hemos tratado de respetar y la gente también ha sido muy respetuosa y la verdad está muy contenta con cómo nos está yendo y cómo estamos reaccionando frente a esta pandemia, a esta nueva situación. Para el 2021 vamos a tener muchas novedades, se van a incorporar nuevas kinesiólogas, una de ellas especialista en embarazos, o sea pilates para embarazadas, así que vamos a estar muy bien acompañadas. También vamos a abrir un nuevo espacio, bien específicamente para incontinencia urinaria, para poder trabajar con todos los pacientes que tengan este tipo de problemas, que dejemos los tabús de lados y empecemos a consultar, porque la verdad es que es un problema muy frecuente y es necesario abordarlo y tiene solución muchas veces de manera total. Entonces no hay que quedarse con las dudas o con ese miedo o esa vergüenza que por ahí generan estos temas que ya no tienen que darnos vergüenza. Alumnos vinieron con muchos dolores, de todo tipo, pero también emocionales. Y acá se juega un poco el cuerpo y la coordinación del cuerpo, la mente, el espíritu, en sí que tratamos de hacer todo un conjunto como para poder solucionar, digamos. ¿Qué es lo que aporta el pilates? Bueno, tiene millones de beneficios. Primero y principal la postura, reeducar la postura. Después tenés todo lo que es terapéutico, si vienen con alguna lesión, con algún problema, tratar de corregirlo, ¿sí? De solucionarlo. Se trabaja en conjunto con las chicas de kinesiología. Así que ahí vamos viendo qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, digamos, es específico. Aparte también tiene beneficios para la circulación sanguínea, obviamente. Todo lo que es embarazo también, postparto también, pre y postparto. Beneficios múltiples. Adaptarme, no tenía que tocarlas, por ahí corregirles de lejos. Se complica un poco, pero las chicas ya estaban, digamos, educadas, digamos, para que... Darse cuenta de lo que uno le estaba corrigiendo, ¿no? Tratar de no tocar, todo lo que es el tema de limpieza, el alcohol y todo eso también lo implementamos. Así que todo fue nuevo y adaptarse. Le digo que vengan, que pidan su turno. Todavía quedan algunos horarios disponibles para enero para pilates. Pueden probar, animarse, hombres, mujeres. Personas jóvenes que por ahí hacen actividad física y quieren complementar con una actividad como pilates reformer. Personas grandes que por ahí tienen algún problema de columna y quieren empezar a tratar este tipo de problema. Están todos invitados, somos profesionales de la salud y nuestra premisa es poder cuidarlos. Porque en CKEA la salud, la estética y pilates van de la mano. Personas grandes que por ahí están enero.